La cocina y una galera fueron las zonas afectadas por el fuego en el incendio que se produjo este jueves 7 de marzo en San Cayetano de Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón. Los hechos se presentaron minutos después de las 10 de la mañana de la Iglesia Católica un kilómetro al oeste en esa localidad generaleña. Según los datos en poder de TV Sur Pérez Celedón, la atención se enfocó en una estructura de 60 metros cuadrados con una afectación total en un 20%. Nos encontramos en San Cayetano de Río Nuevo, Pérez Celedón, donde atendimos un incendio estructural en una vivienda aproximadamente de 60 metros cuadrados con una afectación por fuego en un 20%. Dentro de ellos está la cocina y una galera. En el resto de la estructura tenemos afectación por humo. No tenemos personas afectadas y atendemos con el personal de la estación de Pérez Celedón. Ninguna persona resultó afectada. Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendieron la emergencia.